en esta clase vamos a aprender a desarrollar una aplicación basada en programación visual y en eventos vamos a utilizar nuestra IDE que es Eclipse y vamos a crear un proyecto de java seleccionamos el proyecto de java, le damos cimiento, le damos el nombre a este proyecto, va a ser ejercicio vamos a poner ejercicio 2, cimiento y finalizamos se han creado entonces acá las dos carpetas y trabajamos en la carpeta para el código acá vamos a crear nuestra interfaz gráfica y vamos a crear para ello una nueva clase pero que herede de un componente gráfico, en este caso nos va a servir para crear una ventana o también llamado frame, vamos a utilizar esta librería dentro de swing y hacemos o seleccionamos total frame vamos a darle un nombre al paquete y vamos a crearle un nombre a este frame, a esta clase vamos a hacer un ejercicio que nos permita capturar dos números y a través de un botón poder calcular la suma de dichos números así nos vamos a llamar a esta clase calculadora y observemos que se ha creado nuestra clase calculadora que hereda de jFrame que es el componente visual, un componente gráfico también se ha creado automáticamente el constructor que ha instanciado un panel, el panel es el espacio donde vamos a ir agregando nuestros componentes gráficos tenemos acá también el entorno de diseño, esperamos que abra y en ese entorno vamos a poder ver ya de manera visual nuestro frame vamos a arreglar acá y vemos acá en la parte derecha que tenemos al jFrame que se ha creado este espacio sería el panel para poder agregar nuestros componentes gráficos vamos a agregar en este frame entonces dos labels para identificar al primer número y para identificar al segundo número y vamos a dejarlo en este panel, en el frame pero observe que el frame tiene un panel que está distribuido ya de una manera preestablecida podemos utilizar esta distribución o layout o podemos hacer clic derecho y decirle que nos deje trabajar con un layout de manera absoluta es decir que nosotros podamos colocar los componentes en el lugar que nosotros elegamos lo vamos a elegir entonces el layout absoluto ahora nuevamente elegimos nuestro label y observe que a la hora que queremos dejarlo podemos elegir la posición nosotros ponemos este primer label que representa el número 1 ponemos un segundo label para en este caso el número 2 va a ingresar el usuario ampliamos un poco su ancho para que no se pierda los valores y el número 3 y el número que ingrese el usuario lo vamos a almacenar en esta caja de texto otra caja de texto para el segundo número y el botón lo creamos a partir de este componente y j lo ponemos acá y liberamos el nombre de sumar entonces cuando el usuario haga clic en este botón queremos que se muestre el resultado de lo que ha ingresado en el número 1 más en el número 2 el resultado lo vamos a mostrar en otro componente gráfico que es un área de texto podemos ver hasta ahí que hemos podido construir una interfaz gráfica de manera visual y si queremos ver el código podemos apreciar que se han ido agregando todos los componentes que hemos estado agregando a la interfaz estos componentes tienen sus propiedades uno puede cambiar también en esta ventana por ejemplo este primer componente tiene un nombre de text file y nosotros podemos modificarlo y decirle que se llame txt1 para trabajar de manera más mnemónica a la otra caja también le decimos que se llame txt1 entonces esta primera caja de texto nos cambiamos un nombre esta segunda caja también el resultado se va a mostrar en text area y acá tenemos nuestro botón todas esas modificaciones automáticamente se han hecho también el código en la caja de texto text 1 text 1 y la caja para almacenar el resultado una vez que tenemos entonces ya el diseño prácticamente visual en esta interfaz ahora vamos a programar el evento el evento hemos dicho que va a responder ante un clic en este botón para programar el evento hacemos doble clic en el botón sumar y observemos que se ha agregado este método actionPerformer este método es el que responde ante el evento que seguí en este caso hacer clic sobre el botón sumar es ahí donde vamos a colocar nuestro código vamos a hacer que este componente que está acá que es la caja de texto vamos a moverlo para la mejor distribución cuidado que también lo vamos a utilizar en este método vamos a hacer acá el código para la suma de lo que ha ingresado el usuario vamos a entonces a crear variables locales para el número 1 para el número 2 y el resultado lo vamos a colocar en el código ahora bien en esta variable en un 1 tenemos que almacenar lo que el usuario ha ingresado en la caja de texto 1 recuerde que lo que se almacena en esa caja de texto es de tipo string entonces habrá que convertirlo a un dato de tipo double para eso utilizamos la clase double e invocamos uno de sus métodos que es parcel double parcel double recibe una cadena y devuelve y devuelve dado la cadena está almacenada en la caja de texto txt1 y vamos a traerlo con uno de sus métodos que sería get text1 entonces hemos colocado en un 1 lo que está en esa caja de texto igual cambiamos para un 2 hacemos la conversión con double punto parcel double método y en este caso el dato está en txt en la caja de un 2 le decimos que devuelva con un método get text ahora ya tenemos los valores en un 1 en un 2 y vamos a sumar dichos valores en la variable suma entonces tenemos acá la suma de lo que se ha ingresado en la primera caja y en la segunda caja debemos entonces mostrar ahora ese valor o ese resultado en el componente que sería la caja de texto que es text aria y vamos a utilizar su método aria ese método agrega una cadena entonces nuestra cadena va a ser mostrar el resultado vamos a mostrar primero el texto la suma es los puntos y vamos a concatenar para que muestre el resultado que está almacenado en la variable suma entonces este es el método que permite calcular la suma de los valores ingresados angry y dejarlo en otro componente que es text aria cuando volvemos entonces a un diseño podemos ejecutar ya nuestro frame nos pide que seleccionamos cual es la clase que vamos a ejecutar en la clase calculadora y observamos que ahora ya sale en en este caso sale la ventana para poder ingresar un primer número y un segundo número en la primera caja entonces por ejemplo ingresamos el valor de 50 en la segunda caja un valor de 60 y al hacer clic en el botón sumar observe que se muestra un resultado ya en este componente como ve se ha podido construir la interfaz gráfica de usuario utilizando componentes gráficos se ha podido programar un evento que sería el clic que hacemos sobre este botón sumar para mostrar el resultado Universidad Continental el poder del conocimiento